Sus compas de Grupo Nueva, Sensación y Junior García y los de la I, vamos a enviarles Escuchando Oldies, algo de mi autoría, esto suena y dice Escuchando Oldies, agosto con plebitas y mis homies No ando estresado, ando bien relajado Escuchando Oldies, agosto con plebitas y mis homies No ando estresado, ando bien relajado Estuve encerrado, esos años nunca se me olvidaron Pero aprendí de mis errores y ya todo ha cambiado Los falsos amigos siempre están presentes y que saben distinguirlos Los que son veaderos saben que son orteneros Desde morro trabajando por las calles Transitando, haciendo lo necesario para poder avanzar No me rifaba hasta la vida para ayudar a mi madrecita Que Dios me la cuide y a toda mi familia Por no saben que les cariño Me la paso siempre, noche y día Esta es mi casa, se los da toda raza Me gusta vestirme simple Siempre me he visto con ropa humilde Una camiseta y los tenis siempre son de Adidas Desde las rocas del verano Seguen a beberas navegando Grupo nueva sensación por la radio tocando Desde morro trabajando por las calles Transitando, haciendo lo necesario para poder avanzar No me rifaba hasta la vida para ayudar a mi madrecita Que Dios me la cuide y a toda mi familia